Los 10 trabajos que están en vía de extinción. A medida que la tecnología y el sector digital avanza, los trabajos que utilizan herramientas más antiguas, como los carteros, los agricultores o los periodistas, están condenados a reducir el número de profesionales en un periodo de tiempo no muy lejano. Empezamos con los 10 trabajos que están en peligro de extinción. Número 1. Los carteros. A causa del incremento del uso del correo electrónico y de las posibilidades que nos ofrece Internet para, por ejemplo, realizar casi todo tipo de pagos, los carteros serán cada vez menos necesarios. Se prevé que para 2022 haya un 28% menos de estos trabajadores. Número 2. Los agricultor. Planificar, dirigir o coordinar la gestión o explotación de granjas es un trabajo que debido a los avances tecnológicos hace que los granjeros puedan llevar a cabo las mismas tareas con menos personal. En 2022, según el texto, habrá un 19% menos de estos profesionales. Números 3. Los lector de electricidad y agua. Estos trabajadores, que en Estados Unidos tienen un salario medio de 36.410 dólares anuales, tendrán también un 19% menos de profesionales de aquí a 8 años. El motivo, que cada vez más empresas y hogares están instalando medidores eléctricos, lo que permite visualizar los datos sin necesidad de acudir al lugar. Número 4. Los reporteros de periódico. Internet facilita a todos los usuarios la oportunidad de llegar a las mismas noticias pero de un modo gratuito, lo que provoca que cada vez haya menos suscriptores y lectores y que los grandes medios contraten a menos periodistas. Para el 2022, afirma el texto, habrá un 13% menos de estos trabajadores. Número 5. Los agentes de viajes. Cada vez es más fácil planificar un viaje. Tanto, que ahora lo tenemos a un solo clic. Ahora la mayoría de las agencias de viaje operan en Internet, por lo que se puede planificar un viaje sin la necesidad de un agente físico. En 2022 se prevé que esta profesión haya experimentado una reducción del 12%. Número 6. Los leñador. De aquí al 2022 se precisarán un 9% menos de leñadores. Estos trabajadores, que usan hachas o motosierras, están siendo sustituidos poco a poco por grandes máquinas más sofisticadas que hacen prácticamente el mismo trabajo en menos tiempo. Número 7. Los auxiliadores. Número 7. Los asistentes de vuelo, cuyas tareas son, entre otras, verificar los billetes, explicar el uso del equipo de seguridad y servir alimentos o bebidas, han sufrido recortes en los últimos años debido a las fusiones entre aerolíneas, por lo que se prevé que para el 2022 estos trabajadores vean cómo se reducen sus filas hasta en un 7%. Número 8. Los operarios, de maquinaria, sobre todo de ensamblaje y perforación. Estos trabajadores, que en 2022 serán un 6% menos, según mí, se han visto perjudicados por la tecnología. Cada vez las máquinas son más autosuficientes y necesitan de un menor número de operarios para llevar a cabo su labor. Número 9. Los trabajadores de imprenta. Como cada vez se realizan más cosas en formato digital, las imprentas necesitarán menos trabajadores para poder funcionar. En 2022 habrá un 5% menos de estos profesionales. Números 10. Los inspector fiscal. Los encargados de cobrar impuestos a las personas y a las empresas de acuerdo a las leyes y reglamentos establecidos serán un 4% menos en 2022 a causa de que las compañías, gracias a las nuevas tecnologías, podrán agilizar cada vez más estos trámites. Si el vídeo te gustó compártelos en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal para ver más vídeo así. Y no olvides darle pulgar arriba.